En este video nos vamos a convertir en hackers, pero no vamos a hackear una computadora. Por favor, eso es para principiantes. Lo que vamos a hacer va a ser hackear una cámara para poder desbloquear un montón de opciones que tiene escondidas. Vamos a hackear la cámara utilizando una cosa que se llama CHDK, cuyas siglas significan Canon Hack Development Kit, lo cual la verdad que no nos dice mucho. Lo importante de esto es que se acuerden de la primera sigla, Canon. Porque esto es algo que solo se puede hacer en cámaras Canon y solo se puede hacer en algunos modelos, que ya te voy a explicar cuáles son. ¿Qué vendría siendo esto del CHDK? En palabras sencillas es como un programita que se instala en la cámara y que te permite hacer cosas que antes no podías hacer. Es súper fácil de instalar, es muy seguro, la cámara casi que no corre ningún riesgo, no es permanente, es decir que si no te gusta lo podés quitar y listo. Y por último es gratuito. Antes de mostrarte cómo instalarlo te quiero explicar por qué yo como fotógrafo te recomiendo hacerlo. El primer beneficio que tiene instalarse a CHDK y el que yo considero que es uno de los más importantes es darle la capacidad a la cámara de sacar fotos en formato RAW. En este video no tengo tiempo de explicar las diferencias entre el formato JPG y el formato RAW, pero de forma resumida lo que pasa es que cuando la cámara graba una foto en formato JPG se pierde un montón de información. Si la graba en formato RAW podemos realmente explotar todo el potencial del sensor de la cámara porque toda esa información sigue estando en el archivo. La segunda función que podemos desbloquear que a mí me encanta, me parece totalmente fantástica es la capacidad de hacer timelapse. Y es más, si la cámara que ustedes tienen tiene más de 12 megapíxeles, no solo pueden hacer timelapse, sino que esos timelapse, estoy diciendo mucho timelapse, timelapse. Si su cámara tiene más de 12 megapíxeles, los pueden exportar en 4K. Entonces piensen que una cámara que no fue pensada para eso y les permite hacer timelapse en 4K. No sé, a mí eso me encanta. ¿Qué otras cosas más podemos hacer con CHDK? Podemos visualizar en la pantalla un montón de herramientas que en determinados momentos son útiles tenerlas. Por ejemplo, podemos ver distintos tipos de grillas, no solo la de los tercios. Podemos ver también cebras, no es que son cebras que aparecen flotando. Las cebras son una herramienta que te muestra qué partes de la imagen están demasiado blancas o demasiado negras, para explicarlo así de forma simple. Y realmente es muy útil cuando hay una diferencia de luz muy grande. Otra cosa que podemos ver es el histograma, que también está mostrando la misma información. En fin, son como un montón de herramientas que tienen las cámaras más avanzadas y que al instalar CHDK las podemos también tener en nuestra cámara. Otra cosa que podemos hacer con el CHDK es ver la cantidad de disparos que ha tenido esa cámara, lo cual puede ser algo bastante útil a la hora de venderlo. Para mí no es algo muy importante, tengo todo un video en el que explico por qué lo de la cantidad de disparos no me parece muy relevante, pero bueno, con el CHDK lo podemos ver y está buenísimo poder hacerlo. Otra función que podemos desbloquear, que para mí es una de mis favoritas y que no tengo otra cámara que pueda hacer esto, es la detección de movimiento. ¿Cómo funciona esto? En la pantalla aparece una especie de grilla y cuando la cámara ve que hay un cambio en la imagen, automáticamente toma una foto. Puedo dejar la cámara en algún lugar en el que sé que quizás va a pasar un pájaro o un insecto o algo así y no tengo que estar pendiente todo el tiempo de estar esperando a que venga el animal y ahí sacar la foto. No, cuando el animal aparezca, la cámara sola va a sacar la foto. A mí eso me encanta, no sé, me siento re National Geographic haciendo eso. Y el hecho de que se pueda hacer con un programa que es totalmente gratuito, no sé, a mí me encanta. Muchas de estas opciones que les estoy contando ya vienen con el CHDK, ya están disponibles, o sea, apenas ustedes lo instalen las van a tener ahí. Pero otra cosa que tiene bueno el CHDK es que permite ejecutar scripts, que son como programitas que no necesariamente vienen cuando ustedes lo instalen. Esos programitas son escritos por gente como yo, como vos, como alguien que sabe escribir programitas. Yo no vendría siendo un ejemplo de eso, pero bueno, supongamos que yo pudiese escribir programas, hubiese sido escrito por alguien como yo, y le permiten hacer a la cámara otro montón de cosas. Por ejemplo, antes de filmar este video encontré un script que yo no sabía que existía que le permite a la cámara filmar videos en modo manual. Lo cual para mí era una queja y una crítica que yo siempre le hice a la Canon SX530HS y ahora con un script ya puedo solucionar eso. Entonces tengan en cuenta que existen otro montón de scripts que ustedes simplemente pueden buscarlo, y decir, necesito que la cámara haga tal cosa, a ver si alguien ya pensó en eso. Mi único consejo es que se fijen en las precauciones, porque como todo esto es experimental, por ahí puede llegar a fallar la cámara, por lo general los programadores dejan una advertencia. Así que antes de instalar un script, fíjense. Después de haber visto todas estas funciones que podés desbloquear, espero haberte convencido de que vale la pena. Así que ahora te quiero mostrar cómo hacer para instalarlo en tu cámara. Primero necesitamos chequear que la cámara que tenés es compatible con CHDK. Para eso vamos a entrar en esta página, de la cual te dejo el link acá abajo. Y acá al costado podemos ver la lista de todas las cámaras que son compatibles. Si no querés leer toda esta lista, lo que podés hacer, por ejemplo acá en Firefox, es apretar CTRL-F y buscar el nombre de la cámara que querés. En mi caso es la SX530HS y acá me figura que esta cámara sí efectivamente es compatible. Una vez que sepas que tu cámara es compatible con CHDK, lo otro que necesitas es una tarjeta SD y una forma de leerla en la computadora. Si tu computadora u ordenador no tiene lector de SD, podés comprar algo como esto, que es un lector externo, como una especie de pendrive, flash drive o algo así, en la cual colocamos la tarjeta SD y con esto podemos leerlo desde la compu. Pero antes de poner la tarjeta en la compu, lo que tenés que hacer es sacar una foto con tu cámara. Una foto de lo que sea, no importa, simplemente una foto sacada con tu cámara que esté adentro de esta SD. Luego de esto lo que vamos a hacer es bajar un programita que se llama ACID, que está en español, está buenísimo porque está en español, les dejo nuevamente el link acá abajo. Y al descargarlo, al menos acá en Windows, lo que se descarga es un archivo comprimido, un zip. Todos estos los saqué y los puse acá en esta carpeta que se llama ACID. Y lo que vamos a hacer ahora es darle doble clic a este archivo que se llama ACID.jar. En el caso de que les dé error o no puedan abrirlo es porque tienen que instalar el environment de Java. En esta ventanita lo único que tenemos que hacer es tomar esa foto que sacamos con la cámara y arrastrarla a esta parte que está como toda de color, no sé, rosadita. Una vez que ponemos la foto ahí, lo que el programa va a hacer, va a ser detectar información que quedó grabada en esa imagen. Por ejemplo, la fecha y la hora a la cual saque esa foto, la marca de la cámara, el modelo de la cámara, en este caso Canon SX530HS. Y lo que más nos importa es saber la versión de firmware. En este caso es la 100C. Si les muestro de nuevo la lista esta de cámaras soportadas, van a ver que en la Canon SX530HS dice que CHDK está disponible para la versión de firmware 100A y para la versión 100C. Si hasta acá todo salió bien y la cámara es compatible y el firmware es también compatible, les va a aparecer ahora esta opción acá de descargar CHDK. Antes de descargar CHDK les recomiendo que tilden esta opción acá que descarga no solo la versión básica, sino algunas otras opciones, scripts, juegos, cosas que también le pueden poner a la cámara que están buenas. Una vez que hacen esto ponen descargar CHDK y lo que va a pasar va a ser que en esa misma carpeta en la cual descomprimimos el programita ACID, se va a crear una carpeta que dice CHDK. Dentro de esa carpeta va a haber otra carpeta que dice el modelo de la cámara y el firmware y todo lo que hay dentro de esta carpeta, se los muestro, que dice CHDK, diskboot, readme, todo eso agarran, lo seleccionan y lo copian a la tarjeta SD. De forma tal que si miran la tarjeta SD en la raíz van a ver que está esta carpeta que dice CHDK, posiblemente la tarjeta ya tiene esta otra carpeta que dice DCIM y todos estos archivitos. Si por algún motivo este botón no se enciende o no se descarga o les da algún problema de conexión acá abajo, la otra opción que pueden hacer es entrar a esta página, nuevamente les dejo el link allá abajo y acá figuran todos los modelos de cámara y todas las opciones que hay dependiendo del firmware. Vamos a buscar por ejemplo la Canon SX530HS y si se fijan, para esta cámara, para la versión 100C, este es el archivo que yo debería descargar si quiero la versión completa o este otro si quiero la versión básica. Simplemente hago clic acá, descargo ese archivo comprimido y todos esos archivos que vienen dentro del comprimido los copio en la tarjeta SD. Una vez que hicimos todo eso en la computadora, vamos ahora a cargar el CHDK en la cámara. Para eso vamos a tomar la tarjeta SD que tuvimos recién en la compu, la colocamos adentro de la cámara y en vez de encender la cámara presionando el botón normal este de On-Off, la vamos a encender presionando el botón de revisión de imágenes que es el que tiene como un simbolito de Play, como un simbolito bastante parecido al de YouTube. Bueno, presionamos ese botón para encender la cámara, luego presionamos Menú, nos vamos bien abajo en el menú y ahí vamos a tener la opción de actualizar el firmware. Seleccionamos esa opción, luego nos pregunta si lo queremos actualizar o no, elegimos que sí. Y si todo sale bien, nos va a aparecer ahora en la pantalla el logo de CHDK. Cada vez que quieran utilizar el CHDK van a tener que hacer este proceso. Hay otra manera de hacerlo en la cual queda como permanente, pero a mí me parece que esta es la forma más práctica o la menos invasiva. Una vez que ya está cargado ahí CHDK, lo único que queda hacer es presionar el botón de disparo de la cámara para encender la cámara y ahora se va a prender la cámara y vamos a tener todas las opciones nuevas de CHDK. Para poder ver esas opciones vamos a tener que presionar nuevamente el botón de revisión de imágenes una vez y luego el botón de menú. Ahí se nos va a desplegar todo el menú nuevo de CHDK en el cual tenemos un montón de opciones. Les muestro por ejemplo cómo activar el formato RAW. Para esto se van ahí donde dice RAW. Luego presionan como en esa flechita y acá arriba pueden marcar que grabe las imágenes en formato RAW. Les muestro también por ejemplo cómo hacer para cargar algún script, como el de timelapse, el de la cantidad de disparos, el de detección de movimiento, cualquiera de esos. Nuevamente presionan el botón de revisión de imágenes, menú, y van acá donde dice script. Desde ahí van a poder cargar cualquier script que tengan grabado en la tarjeta SD. Yo voy a elegir el script que yo uso para hacer los timelapse y para ejecutar ese script, o sea para que la cámara empiece a hacer el timelapse, lo que tenemos que hacer es presionar el botón este de revisión de imágenes una vez y luego el botón de disparo. Ahí es donde la cámara va a empezar a hacer el timelapse. Como les dije al principio no les voy a poder mostrar todas las opciones que tiene CHDK porque son muchísimas, hay muchísimas que yo todavía ni conozco. Pero bueno, la idea de este video era hacer como una introducción, como mostrarles los primeros pasos para que ustedes puedan investigar ahora qué es el CHDK y qué puedo hacer por ustedes. Espero que este video haya servido para eso, para que ustedes se animen a instalarlo y ahora a explorarlo. Eso sería todo lo que tengo para compartir hoy. Nos vemos en la próxima. Chau.